Hola mi apreciado, es motivo de mucha alegría para mí poder acompañarte una vez más en el estudio de las santas escrituras. Veamos para hoy lunes 9 de noviembre y lo cuenten a sus hijos. Repasemos, dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Primera de crónicas capítulo 16 versículo 29. Los salmos en el antiguo testamento con el tiempo llegaron a desempeñar un papel importante en la vida religiosa del antiguo Israel. Los recitaban, los cantaban, muchas veces con instrumentos musicales durante los momentos de adoración, especialmente la adoración pública que en el antiguo testamento era clave por la forma de adorar que tenía el pueblo en general. Israel funcionaba como una comunidad y como tal adoraban juntos. Los salmos son básicamente poemas, la letra de los cánticos. La palabra hebrea para salmos, teillín, significa cantos de alabanza. Y cuando entonamos alabanzas a Dios, estamos adorando al Señor. Lee el Salmo 78 versículos 1 al 17. ¿Cuál es el mensaje esencial y qué lugar ocupa en el tema de la educación y la adoración? Hay una innegable determinación en el mensaje del Salmo 78. En el versículo 2, Asaf menciona que compartiremos las cosas escondidas desde tiempos antiguos. Énfasis añadido, otras versiones de la Biblia en español prefieren usar términos como enigmas, LBLA, BLP, cosas que han estado en secreto, DHH, misterios, NBI, PDT, RBC, TLA, arcanos, RV77 y cosas reservadas, RBA. En el idioma original esta terminología no tiene una connotación negativa. Más bien denota cómo puede llegar a ser la historia cuando sus hechos fundamentales se retrotraen cada vez más en el tiempo. Lo importante aquí es que la educación de Israel incluía enseñarles a los hijos las historias sobre las relaciones del Señor con la nación elegida. Examina Salmo 178 versículos 6 al 17. ¿Cuáles fueron las lecciones específicas que debían enseñarles a sus hijos? ¿Cuál era el objetivo final de esta educación? Entre los objetivos de la educación, como vemos en estos versículos, está el que los hijos aprendan a confiar en Dios y a guardar sus mandamientos. Un texto como Apocalipsis capítulo 14 versículo 12, ¿cómo podría reflejar esa misma idea para nosotros hoy? Tú que me oyes cada mañana y compartes estos audios, te invito a elevar una oración por cada uno de los miembros de la iglesia y sus necesidades. Nos veremos el día de mañana. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com. Te esperamos.